Chicos, no discutan. Entre todos modos, nadie necesita tu carcacha vieja, Kevin. Da las gracias de que ni siquiera me subo. Cruzaste todos los límites, Britney. ¡Dame ya las llaves! ¡Tómalas si puedes! ¡Niños, ya es suficiente! ¿Qué no pueden ustedes dos arreglárselas sin discutir durante al menos un día? ¿Qué más quieres? ¡Aléjate de mí! Esto es por haber intentado pegarme. ¡Kevin, aunque no sea tu hermana, no puedes hacer eso! ¡Ya dejen de pelear! ¡Ambos se me van a la escuela inmediatamente! Se supone que ese coche es compartido. ¿Por qué no puedo usarlo? Pues porque tienes que pedir permiso. No se los voy a pedir dos veces. Ya entendimos. Por fin hay silencio. ¡Kevin, este coche es tanto mío como tuyo! ¡No, es mío! ¡Debiste haber preguntado antes de utilizarlo! ¡Mira por dónde vas! ¡Tengo una idea! No necesitas darme las gracias. Hola, ¿qué tal? Me llamo Kevin. ¿Tú cómo te llamas? Me acabo de mudar aquí. Mi nombre es... ¡Kevin! Tengo una propuesta para ti. Sé cómo definir de quién es el coche. Hagamos una apuesta. Está bien. Eso suena interesante. Pensé que no te gustaba apostar. ¿Cuál es la apuesta? Mira, ¿ves ese angelito? Es la hija de la directora. ¿Y qué? Eso ya lo sé. Tu tarea es empezar a salir con esa chavita y ser su novio por al menos un mes. ¿Y crees que no podría hacer eso para poder tener mi coche? Ok, pero si gano, quiero poder quemar todos tus zapatos. Pero... Está bien, trato hecho. Ya me veo pintando mi coche de rosa. Pero ni lo sueñes. Yo voy a ganar. ¿Y podría ir comenzando? Primero matemáticas, luego todo lo demás. ¿Qué onda? ¿Comenzamos? ¿Sabes algo? Eres la chica más hermosa de esta clase. Sin duda. Gracias, pero mi mamá no me da permiso de llevarme con gente como tú. No le vamos a decir nada de esto. Mejor llévatela. Parece que mis probabilidades de ganar la apuesta acaban de aumentar. Espero las llaves del coche. Oye, ¿pero qué hice mal? No quiero ser solo tu juguete, Kevin. Espera, puedo explicártelo. No, gracias. He tenido suficiente. Ya puedo verme paseando por la ciudad en tú. En mi jipeta. Esto aún no ha terminado. Encontraré la manera de ganar esta apuesta. Sigue soñando, hermano. Sueña. Uy, cierto. Hoy no desayuné. Ey, espera, Nikki. Necesito poder hablar contigo. ¿Qué onda? ¿No fui suficientemente clara en clase? Estaba preocupado porque realmente me gustas. Y, ¿cuánto tiempo llevas ahí escondida? Vine por un libro. Eh, ya me voy. ¿Acaso crees que te creeré? Después de todos los rumores que rondan por la escuela. Incluso que esa chica Yumi es tu ex. Sé que no me porté de la mejor manera, pero he cambiado. Dame una oportunidad de demostrarte eso. Eres una persona que habla demasiado. Necesitas demostrarlo. Entonces ven conmigo y puedes ver la seriedad de mis intenciones. Está bien, pero este es tu primer y último intento, ¿vale? Excelente, Nikki. Vas a ver que no te arrepentirás. Camina con cuidado. Ya casi. Espero que sea algo especial. ¡Sorpresa! Ok, Kevin. Esto es tan inesperado. Todo esto es para ti. ¿Tú realmente hiciste todo esto por mí? Entonces, ¿quieres ser mi novia? Lo pensaré. Nunca nadie antes había hecho algo así por mí. Pero mamá no deberá saber de nuestra relación. Lo que tú digas, muñeca. ¡Ay! No te preocupes. Voy a recoger todo ahora mismo. Bueno, al menos lo intentaste. Vamos a la cafetería a comer algo. Como tú digas, cariño. Maggie, casi ganó el auto de Kevin. No hay chance de que Kevin se ligue a Nikki. No lo sé. ¿Estás segura de que es una buena idea jugar con los sentimientos de la gente? Por supuesto. Es solo una apuesta. Además, mi colección de zapatos permanecerá intacta. Mira. ¿No estás festejando demasiado pronto? ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡Vamos, atención! ¿Ven a esta pareja? ¡Kevin se ligó a la perdedora por un coche! ¡Nicky! ¡No la escuches! ¡Vámonos de aquí! ¿Kevin está diciendo la verdad? ¡Por supuesto! ¡Perdedora! ¡Eso no es para nada cierto, Nikki! Realmente quiero estar contigo. ¿Crees que esto te ayudará a ganar? Yo... Yo te creo, Kevin. Me alegra mucho escuchar eso. Si quieres, vamos a un lugar más tranquilo. Esto aún no ha terminado. Encontraré la forma de frustrar sus planes. ¡Javencita! ¡Bájate del sofá! ¡La gente se sienta ahí a comer! Disculpe, por favor. En Hola House siempre hay videos bien chidos. ¿Quieres más, palomitas? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso debería separarlos! ¡Fuchi! ¿Qué es esto? ¡Fuchi! ¡Lo siento! ¡Tal vez está malo! ¿Quieres otra cosa? ¡Aquí hay muchas opciones! ¿Por qué no me notan? Necesito otro plan. ¿Qué tal esto? ¡Cómo le salió mal! ¡Que lo digas! ¡Ahora me harán caso! Bueno, al parecer hoy no es día para ver pelis. ¿Por qué no vamos a un restaurante? ¡Suena genial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Estoy aquí! Comida china o italiana. ¡Mejor francesa! Ni siquiera se dieron cuenta de que estaba aquí. ¿Por qué estoy tan triste? ¿Acaso estoy celosa? ¡Mira mi nueva manicura! ¿A ver la tuya? La mía tiene una forma bastante extraña. ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Genial! Por cierto, ¿escuchaste las últimas noticias sobre...? ¡Hola, cariño! ¡Hola, mi amor! ¡Muchas gracias por la cita de ayer! ¡Fue perfecta! ¿Estás segura de que no perderás esta apuesta, Britney? ¡Por supuesto que...! ¡Ah! ¿Y si él realmente la amaba? ¡Oh! ¡Aquí viene mi salvación! ¡Les presento a mi nuevo novio, Damon! ¿Cuándo me convertí en tu novio? ¡Ay, tontito! ¿Lo olvidaste? ¡Desde ayer! ¡Ah! ¡Sí, claro! ¿Podemos hablar un momento, Britney? ¡Kevin, ¿qué pasa? Necesitamos hablar ahora mismo. ¡Qué novela! ¡Necesito twittar sobre esto! ¡Britney! ¿Qué es lo que estás haciendo con Damon? ¡Toda la escuela sabe que es un crán tonto! ¡No es asunto tuyo, Kevin! ¡Puedo salir con quien quiera! De verdad, espero que solo sea un mal chiste. ¡Será mejor que recuerdes nuestra apuesta! ¡El tiempo corre, hermano! ¡Por cierto, mejor cuida tu relación y deja a la mía en paz! ¡Ella es increíble! ¡Las cosas no salieron según lo planeado! ¡Britney no está celosa de mí en absoluto! ¡No! Querido diario, hoy es un día horroroso. Britney empezó a salir con el tonto de Damon y ahora no me presta absolutamente nada de atención. Cuando mis padres nos presentaron, inmediatamente me gustó mucho. Creo que fue por toda su determinación y su carácter. Incluso comencé a alegrarme de que papá se casara con su mamá y pensé que ella me amaría con el pasar del tiempo. Pero ahora ya no sé qué es lo que puedo hacer. Tal vez Niki pueda ayudarme a olvidar mis sentimientos por Britney. ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es la pareja más payasa de toda la escuela! Uy, como si tú y Niki fueran modelos a seguir. No pensé que ella fuera tu tipo. Kevin y yo nos llevamos muy bien, a diferencia de ustedes. ¿Qué dijiste? Oigan, ¿sabían que los gatos pueden predecir terremotos? ¡Qué genial! Uy, a ver, si tenemos una cita doble en la cafetería, escuché que hoy habrá pizza. Pues sí, podemos. Lo importante es que no haya gatos allí. Pues qué onda, ¿vamos con ellos o qué? Como si tuviéramos una opción. ¿Cómo estuvo tu día, Beimon? Niki, ¿quieres un poco de jugo? Sí, gracias, Kevin. ¿Qué haces? Niki, lo siento, no era mi intención. Aparece que alguien acaba de manchar su reputación. Uy, tu reputación también está por los suelos ahora. ¡Desgraciada! ¡Ya basta! ¿Qué no pueden arreglársela sin discutir? Entonces, elige Kevin, ¿no ella o yo? Pero no puedo elegir. Ambas son muy importantes para mí. Y aconsejo que decidas rápido, porque yo soy un iPhone en el mundo de los teléfonos. ¿Ella qué? ¿Acaso está diciendo que soy un horrible Android? ¡Espera, no! ¡Lo entendiste todo mal! ¿Qué pasó aquí? ¿Una manada de elefantes? No se preocupen, fueron amigos míos. Sus ensaladas realmente son excelentes. ¡Mamá, ¿qué haces aquí? ¿No puedo tener un poco de paz o qué? Yo solo quería ayudarte con las cosas. Hija, ¿qué ha pasado? Quería explicar... ¡No tienes nada que hacer aquí! ¡Vete! Niños, por favor, hablemos de esto con calma. ¡Mamá, salte, porfa! ¡Necesito estar sola! Lo que tú digas, cariño. Es que tienes que escucharme. ¡Y tú salte también! ¡Elegiste a Nikki, así que ve con ella! En realidad fuiste tú la que empezó a salir con Damon, ¿eh? ¡Ah! ¡Mira quién habla! ¡El que no me había prestado atención para nada! ¿Estás celosa? ¡Claro que no! ¡Y yo! ¿Qué has hecho? ¡Somos medio hermano y hermana! Britney, yo te amo desde hace mucho. Y yo te amo. ¿Pero qué hay de nuestros padres y tu Nikki? En primer lugar, ella no es mía. Fue una apuesta. Y en segundo lugar, nuestra relación puede ser secreta. Bueno, entonces está bien. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No sé. Tenemos que averiguarlo. ¡Vamos! ¡Me chocas! ¿Qué está pasando aquí? Nada, querida. Solo conversaciones de adultos. Bueno, llegamos a la decisión de que sería mejor por fin separarnos. ¿Se van a separar? ¿Pero por qué? ¿Por nuestra culpa? No solo por eso. Lo más probable es que nuestro amor vaya muerto. Podemos ser niños perfectos de verdad y podrán recuperar su amor con un par de citas. Incluso se abrazan. Eso es nuevo. ¡Pero mira qué angelitos somos! Está bien. Tal vez tengan razón. Alice, démonos una oportunidad más, ¿sí? Ven, te llevaré a cenar. De acuerdo. Podemos intentarlo. Ustedes dos váyanse a la escuela. Y traten de no causar caos mientras no estamos. Prometemos que no habrá ningún problema. ¿Sabes, Britney? Quiero decirte que hoy estás especialmente hermosa. ¿Y eso de dónde salió? Bueno, solo quiero que sepas lo especial que eres para mí. Oye, bájame. Me tirarás. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, esto! Lo siento, Nikki. Solo estábamos jugando. Vale, vámonos rápido a la escuela. Llegaremos tarde. ¡Esa es su verdadera novia! ¡No yo! Lo siento, Nikki. Necesito ir a la biblioteca. ¿Nos vemos al rato? ¡Entonces déjame ir contigo! ¡La conozco como la palma de mi mano! ¡Ah, no es necesario! ¡Ya quedé de ir con Britney! ¡Ay, ¿con ella? Bueno, entonces buena suerte. ¡Kevin! ¿Qué fue eso? ¡Britney! ¡Ya sabes! Lo que pasa es que te habría terminado con Nikki si no fuera la hija de la directora. ¿Y esperas que te crea? Sí, porque yo te amo, Britney. Y eso tú lo sabes. Está bien. La primera vez te perdono. Nos vemos en el próximo receso. ¡Ay, no puedo esperar! ¡Odio tanto a Britney! ¿Por qué siempre tengo que ser la niña obediente de mi madre? ¡Jovencita! ¿Qué son esos modales? ¡Oh, mami! ¡Lo siento! ¡No te noté! ¿Qué pasó, querida? ¿Por qué ese arrebato de ira? Eh, nada. Solo fue un día difícil. Nikki, si no me dices la verdad, tendré que ponerte bajo arresto domiciliario. ¡Oh, creo que llegué en el momento equivocado! ¡Yumi! ¡Sal de la oficina inmediatamente! Bueno, Nikki, ¿me decías? Está bien, está bien, está bien. Todo esto es por mi novio, Kevin. Solo no te enojes. ¡Mi pequeña tiene novio! ¡Oh, ¿y qué pasa? Me parece que no solo está saliendo conmigo. Hablaré con este joven. No te preocupes. Lo solucionaremos. Mira, aquí definitivamente no nos encontrarán. Sí, es perfecto aquí. ¿Qué están haciendo aquí? Nosotros simplemente decidimos entrenar un poquito. Sí, porque los deportes son geniales. Ya veo. Kevin, te veo en la oficina en cinco minutos. ¡Está bien, ya voy! Casi nos descubren. Kevin, pasa. No tengas miedo. Hola de nuevo, señorita Sara. Bueno, vayamos al grano. Siéntate. Responderás rápidamente, sí o no. ¿Está bien? ¿Te gusta la pizza de piña? Sí. ¿Alguna vez has cantado canciones de Taylor Swift en la ducha? Sí. ¿Alguna vez has pensado en convertirte en astronauta? ¡No! ¡Qué tontería! Y por último, ¿estás engañando a mi hija? ¡No! ¡Te tengo! ¡Caíste! Entonces realmente eres un traidor. ¿Yo? ¿Qué? Lo siento, me dejé llevar, puedes irte. Ah, gracias. Pero recuerda, si lastimas a mi hija, o por lo menos si se te ocurre dejarla, haré todo para que tú y tu hermana no encuentren ninguna escuela. ¡Y nunca entren a la universidad! ¡Ja, ja, ja, ja! Entendido, señorita Sara. ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien te estaba siguiendo? No, nadie me siguió. Britney, ya no puedo ocultar mis sentimientos. Escapémonos de aquí. ¡Vámonos juntos! ¿De qué estás hablando, Kevin? ¿Estás loco? ¿Qué onda con esos padres? Sara casi nos descubre y ya no quiero seguir viviendo en una mentira. Ya no quiero estar con esa tal Nikki. Kevin, esto es una locura. Tenemos que terminar con esto. Será mejor que nos separemos. No, por favor, no digas nada de eso. Le diré a todos cómo nos sentimos si es necesario. Estás loco. Créeme, es lo mejor para los dos. Todo este estrés con mi mamá me hace querer comer algo prohibido. Tengo que esconderme para que nadie le diga a mi mamá. ¿Qué pasa, Britney? ¿Por qué tanta prisa en reunirnos? Necesitaba hablar con alguien sobre Kevin. Esto es interesante. ¿Sobre Kevin? ¿Qué hay con él? Lo amo y él me ama a mí. Y también estamos saliendo en secreto. Sabía que estaban ocultando algo. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? ¡Es tu medio hermano! Y aparte, está saliendo con Nikki. Lo sé y me siento muy mal por ello. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Ay, vale. Será mejor que nos vayamos. No queremos que nadie nos escuche. Ambos pagarán por esto. Necesito contarle a Damon urgentemente. ¡Estos juegos son clásicos geniales! ¡Ja, ja, ja! Damon, no creerás lo que acabo de descubrir. ¡Guau! ¿Cuántos mosaicos? ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Acerca de Kevin y Britney nos están engañando! ¿Engañando? ¡Como en ese juego! ¡Adivina quién! ¡Me encanta ese juego! ¡No, Damon, esto es serio! Debemos vengarnos de ellos. Asegurarnos de que toda la escuela sepa la verdad. ¡Seremos los héroes que resolverán los misterios! ¡Siempre he querido ser un superhéroe! ¡Wii! Oye, ¿puedo ser Spider-Man? Sí, Damon. ¡Puedes ser lo que quieras! ¡Lo principal es que me ayudes a humillarlos! ¿Y cuándo empezaremos a salvar el mundo? ¡Ahora! ¡Wii! Gracias por aceptar ayudarme con matemáticas. Nada de nada. Eres mi novia y siempre estaré muy feliz de ayudarte. ¡Uy! Hace mucho calor. Tengo tanta sed. ¡Ya vengo! Te traeré un poquito de agua. ¡Me asustaste! ¡Apúrate! ¡Kevin podría regresar en cualquier momento! ¡Necesitamos encontrar algo! ¡Vamos! ¡Oh, juego de detectives! ¡Me encantan! Solo habla bajito. Busquemos pruebas comprometedoras. ¿Qué tal un bolígrafo? ¡Ah! ¿Y qué tal unas camisetas? ¿Una pelota de tenis? ¡No, no! ¡Y otra vez no! ¡Esto no es lo que quiero! ¡Busca alguna otra cosa! ¡Ah! ¡Estoy tan cansado que necesito una siesta! ¿Qué onda? ¿Cómo puedes dormir con esto? ¡Sí! ¡Esto es lo que necesitamos! ¡Estos son todos tus secretos, cariño! ¡Necesitamos agregarle un toque nuestro! ¡Alguien viene! ¡Nikki! ¿En dónde estás? Espero que haya salido a relajarse. ¿Estás segura de que esto funcionará? ¡Debería! ¡Este es el plan perfecto! ¿Puedo ir por un helado ahora? ¡Estoy cansado de ser el villano con un estómago vacío! ¡Damon, ahora no! ¡Mira! ¡Ahí está Maggie! ¡Vamos! ¡Maggie! ¡Tengo un nuevo chisme para ti! ¡Oh! ¡Eso suena interesante! ¡Cuéntame! ¡Mira! ¡Este es el diario de Kevin! ¡Ah! ¡Y estas son las páginas más interesantes que tienen! ¡No quiero involucrarme en esto! ¡Esto es un chisme sobre el hermano de mi mejor amiga! ¡Ah! ¿Qué tal esto? ¡Imagina si esto tan solo se supiera en toda la escuela! ¡No puedo creer que ya le haya contado todo! ¡Tenemos que luchar contra ellos! ¡Ayúdanos a difundir esto para que puedas vengarte! ¡Está bien! ¿De dónde podemos sacarle copias? ¿Y después un helado? ¡Y después helado, Damon! ¡Wii! ¡Mamá! ¡Mira lo que encontré en el diario de Kevin! ¡Es horrible! ¿Kevin y su hermana? ¡Esto es una broma, espero! Desgraciadamente no. Igual escribieron muchas cosas desagradables sobre todo el mundo. ¡Esto no es aceptable en mi escuela! ¡Necesito hablar con sus padres! ¡No podemos perder ni un minuto! ¡Maggie! ¿Dónde está la fotocopiadora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está! ¿Cuántas copias necesitaremos? ¡Entre más, mejor! ¡Ahora responderán por sus actos! ¡Toma todo lo que tienes y vámonos! ¿Qué onda? ¿Ya me gané un helado o qué rollo? Sí, claro, claro. Pero primero la venganza y luego la celebración. ¿Qué está pasando aquí? Solo leímos un par de secretos sobre ti. ¿Qué es esa chica del diario? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oye, dámelo! ¡Es mío! Este es el diario de tu hermano. Quería que todos supieran sobre su secreto. ¿O sea que solo fui un trofeo para él? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué todos me están viendo así? ¿Cómo pudiste traicionarme así? ¿Yo qué hice? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Prometiste permanecer en silencio. ¿Por qué le contaste toda la escuela sobre nosotros? Yo, esto no es mi culpa. Alguien está falsificando mi diario. No actúes como una inocente palomita, Kevin. Todo el mundo sabe qué tipo de persona eres. Por favor, vengan a mi oficina, Britney y Kevin. ¡Ay, no! ¡Ahora sí ya valimos! ¡Este es el mejor día de mi vida! Ni me digas, amiga. Y ahora podemos ir por un helado. ¡Horra! ¡Finalmente! ¡Ahora sí ya valimos! ¡Ahora sí ya valimos! Y aquí están. ¿Cómo pudieron? ¡No esperábamos de ustedes esta barbaridad! ¡Ay, esto es el colmo! ¡Quiero el divorcio! Me veo obligada a actuar. Sus acciones son inaceptables. ¡Ambos están expulsados! ¡Pero no podemos controlar nuestros sentimientos! ¡Esto es todo mi culpa! ¡Por favor, no se divorcien! Suficiente. Britney, vámonos. Nosotros también. Así que cada uno recibió su merecido. ¡No puedo creer que hayamos llegado a esto! ¡Todo esto está pasando porque tu hija no pudo controlarse! ¡Mi hija! ¡Cáy con tu hijo! ¡Es un ángel! ¡Él es igual culpable! ¡Esto es mío! ¡No olvides quién compró todo! ¡Oh, claro! ¿Cómo podría olvidarlo? ¡Todo es tuyo como siempre! ¡Ya basta! ¡No puedo soportarlo! ¡No te hagas la víctima! ¡Todo esto es por tu culpa! Mamá, tengo un asunto pendiente. ¡Ya vengo rápido! ¡Pero rápido, hija! ¡No quiero quedarme en esta casa ni un minuto más! Por fin nos vamos de aquí, Britney. Empezaremos todo desde cero. Sí, tienes razón, mamá. Debería haberte escuchado en ese entonces. El matrimonio con Travis fue un error. ¡Gané la apuesta, Kevin! Los demandaremos por todo lo que nos corresponde. Lo importante es que esta pesadilla haya terminado. ¡Esperen! ¡Por favor, deténganse! ¡Mamá! ¡Pritney! Kevin, este es de adiós para ti. ¿Creías que podías jugar con mis sentimientos y salirte con la tuya? ¡Gané nuestra apuesta! ¡Y por lo tanto, el auto es mío! ¿Pero qué he hecho? ¡No! ¡Hola, Krau! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué onda, amigos! ¡Vacemos ruido! Y ante este reto, mejor hay que guardar silencio. ¡Wow! Estoy muy intrigada. Así que vamos, cuéntanos rápido las reglas. Las reglas son muy simples. Tendremos este globo en la espalda y si logras explotar lo más rápido que tu oponente, ganarás. ¡Es tan fácil como pelar, papas! Si solo siguieras reglas hasta el final, escucha, tendrán que hacer esto con los ojos cerrados. ¿Cuál es el premio? El afortunado que se quede con el último globo se va a llevar mil dólares. ¡Eso es! ¡Y entonces empezamos! Necesito buscar el sonido. ¡Vamos, vamos! ¿Por aquí, en algún lugar? ¡Sí! ¡Ah, tengo esto! ¡Aquí y allá! ¡Estoy tan asustada! ¿Cómo es eso posible? ¡Se me reventó! ¡Y ni siquiera me di cuenta! ¡No, se me cayó! ¡Ah, no! ¡Sigamos! Chicos, ¿soy la primera perdedora o cómo? ¡No! ¿Me reventaron el globo? Yo reventé a alguien primero. ¡Sí, esto no se puede! Chicos, vuelvo al juego. Escriban en los comentarios qué piensan. ¿Podré reventarle el globo a alguien? ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ridney, dame una pista! Chicos, nos quedaban tres participantes y de alguna manera terminamos muy rápido, así que pensamos hacer la tarea un poco más difícil y girar a los tres participantes. ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! Pues, ¿qué onda? ¿Dónde están, chicas? ¡Quiero ganar! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Frio, frío! ¡Adelante y vámonos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¿A quién se lo reventó? ¿A mí no? ¡No, fuiste tú! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Tú, tú, tú y Alice! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante, adelante! ¡Reviétalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Emily gana! ¡Felicitaciones! ¡Hurra, chicas! Definitivamente lo compartiré con ustedes. Denle me gusta si les gustó este reto y si les gustó este video, asegúrense de escribir en los comentarios sobre los retos que les gustaría ver en los próximos videos. ¡Y hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ash! ¡Venga, venga, venga! Tenía que agarrarla de la mano. ¡Ah! ¡Mira! ¡Uy! ¡Como si tú y Nikki fueran! ¡Uy! ¡Como si Nikki y tú se fueran! ¡Vámonos a seguir! ¡Te aconsejo otra vez! ¡Te aconsejo más rápido! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tenemos una nueva integrada en nuestra familia! ¡Miren a quién encontré! ¡Prende! ¡Tú muy bien! ¡Qué gallina tan lindo trajiste! ¡Ahora siempre vamos a tener huevos en nuestra casa! ¡Hola, familia! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Hijo! ¡Por fin estás de vuelta en nuestra granja! ¡Oh! ¡Cuéntanos, anda! ¿Cómo es la vida en la ciudad? ¡Es toda una locura! ¡Soy el chico más genial allí! ¡Estoy alquilando una casa increíble! ¡Y disfrutando de la vida! ¡Yo! ¡Yo traje un pollo! ¡Miren qué padre! ¡Oh! ¡Aleja eso de mí! ¡Pero antes solíamos correr detrás de ellos juntos! ¡¿Por qué has cambiado tanto?! ¡La vida rural ya no es para mí! ¡Oh, Britney! Toma de ejemplo a tu hermano. Llegó a la ciudad y está muy bien. ¡El orgullo de nuestra familia! ¡Ay! ¿Qué hay de mí? ¡Yo también soy genial! ¡Eso es! ¡Deja de molestar! ¡Mejor vete a limpiar la cocina! ¿Cómo me choca, Damon? Solo porque vino de la ciudad inmediatamente llamó la atención de nuestros papás. ¿Sí, verdad? ¡Hijo! ¿Hay algo para comer? ¡Oh! ¡Ah! ¡Eres terrible cocinera, hermana! ¡Oh! ¡La sopa también está asquerosa! ¡Me pregunto! ¿Por qué no te gusta la comida del pollo? ¡Y el agua con la que lavo la cocina! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Por qué no me dijiste antes que eso no era comestible? ¡Un hijo tan ideal como tú podría haberlo adivinado por sí mismo! ¡No mintieron! ¡Es verdad que el chico guapo de la ciudad ha vuelto! ¡Oh, amiga! ¡Por fin has llegado! ¡Ah! ¡Te extrañé mucho! ¿Nos conocemos? ¡No recuerdo ninguna chica con una pajita! ¿Qué estás diciendo? ¡Soy yo, Yumi! ¡Ah! ¡La pequeña Yumi! ¡Ey, Yumi! ¡De hecho, yo soy tu mejor amiga! ¿Puedes prestarme un poco de atención? ¡Ay, déjame en paz! A ti te veo todos los días y mi crush acaba de volver. Necesitamos alejarnos de esta fastidiosa. ¡Necesito hacer una llamada! ¡Me voy! ¡Al fin se fue! ¡Qué molestos que Yumi le preste toda la atención a él! ¿Puedes oírme? ¡Sí! ¡Necesito ver a Damon urgentemente! ¡Demonios! ¡Y eso es lo que faltaba! ¡Demonios! ¿Por qué no funciona el internet? ¿Dónde está la señal? ¡Vamos! ¡Que se prenda al menos una rayita! Damon, me alegro mucho de que hayas vuelto. Ahora vamos a poder posturear ovejas juntos. ¡Apártate! ¡Esto no tiene que ver contigo! ¡Necesito hablar con un amigo! ¡Pero no tengo señal! ¡Pero te organizaré una llamadora mismo! ¡Toma! ¡Habla con tu amigo! ¡¿Qué diablos?! ¡Todo el mundo utiliza teléfonos celulares! ¡Solo que la tecnología no ha llegado a tu pueblo! ¡Aquí tenemos mejor entretenimiento! ¡Toma! ¡Mástica una pajita! ¡Guácala, qué asco! ¡Tengo que salir de este chiquera lo antes posible! ¡Ahora sí! ¡Después de masticar una pajita, debes casarte conmigo! ¡No estoy de acuerdo! ¡Pues no te dejaré ir entonces! ¡Damon! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Qué lástima que mi hermana me está llamando! ¡Es hora de que me vaya! ¡Ay! ¿Cuál terminará siendo mío? ¡Ahora tú y yo vamos a asustar a Damon! ¿Ok? ¡Uy! ¡Tú quédate aquí! ¡Yo necesito esconderme! ¡Britney! ¿Me llamaste? ¡No hay nadie! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Aléjelo de mí! ¡Eres un cobarde! ¡Estás loca! ¿Por qué dejas entrar un pollo en mi habitación? ¡Deja de cacarearla! ¡Vas a asustar y entonces ya jamás pondrá huevos! Y de hecho, tú tienes que pasearla y recoger los huevos. ¿Qué? ¡No voy a hacer eso! ¡Uy! ¡Qué lástima que si no quieres hacer las tareas del hogar, nuestros padres dejarán de darte dinero! ¡Dime dónde están su correa y sus huevos! ¡Los huevos en el heno! ¡Pero mira con cuidado y tendrás que pasearlas sin correa! ¡Me las arreglaré! ¡Alguien que me dé fuerzas! ¡Tengo que arreglármelas yo solo! Después de remover el heno en busca de los huevos, definitivamente recibirá alguna regañiza de mamá. ¡Vamos! ¡Vamos, camina! Solo tenías que hacer caca en la casa. ¡Respeta mi espacio personal y no te acerques a mí! ¿A dónde se fue ese monstruo? ¡Mejor recojo los huevos! ¡Daymond! ¿Por qué hiciste un desastre y esparciste toda la comida del pollo? Bueno, yo estaba buscando los huevos. Britney me dijo que estaban en el heno. ¡Oh! ¿Entonces Britney te dijo eso? Bueno, ahorita me las va a pagar. ¡Mamá, por favor, no castigues a Britney! No quiero que ella salga lastimada. No permitiré que nadie incrimine a mi amado hijito. No puedo esperar a ver cómo mis padres regañan a Damon. ¡Britney! ¿Dónde estaba tu cerebro cuando le dijiste a Damon que llevara a la gallina a pasear y buscar a huevos en un pajar? ¿Y por qué sería mi culpa que no le gire la ardilla y no entendiera que era una broma? ¡Ay, ya! ¡No uses slang adolescente conmigo! ¡No se te entiende nada! ¡Estoy harta de que quieran más a Damon que a mí! ¡Entienden! ¡Ay! ¡Oye! ¡Con cuidadito! Parece que Britney está demasiado celosa de mí por ustedes. ¡No le pongas atención! ¡Mejor comete una nuez! ¡Órale! ¡No sabía que también cosechaban nueces! ¿Qué? ¡No! ¡Me encantan las barras de chocolate y no me gustan las nueces! ¿Quieres? ¡Oh, papá! ¡No le ofrezcas esto a nadie! ¡Qué repugnante! ¡Ojalá Damon volviera a su ciudad! ¡Quisiera que mis padres me amen otra vez y no a él! ¡Sólo tú me amas, señor oso! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No te preocupes! ¡Un ligero terremoto es la norma aquí! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Qué suerte que mi pedido llegó a un lugar tan remoto! ¡Qué tontos! ¡No me mandaron palillos chinos! ¿Para qué tanto problema? ¡Sabe mejor con las manos! ¡Qué horror! ¡Será mejor que comas comida casera! ¡Es porque eres del campo! ¡No sabes nada de comida gourmet! ¡Ash! ¡Toma estos palillos y cómete tu deliciosa comida! ¡Esto ya no parece seguro! ¡Todos salgan de la casa ahora mismo! ¡Corramos! ¡Ay, demonios! ¡Vete sin mí! ¡Debo hallar a Britney! ¡No! ¿Qué está pasando aquí? ¡Alguien sálveme quien sea! ¡Brinny, espera! ¡Voy por ti! ¡Por favor, no me dejes! ¡Por supuesto que no lo haré! ¡Saldremos juntos de esta! ¡Toma! ¡Pasa por encima de las almohadas antes de que se quemen! ¡Confía en mí! ¡Está bien! ¡El terremoto ya terminó! ¿Dónde están nuestros hijos? ¡La mitad de la casa está destruida! ¡Espero que hayan logrado salir! ¡No puedo perder a la persona que me gusta y a mi mejor amiga así! ¡Necesito calmarme urgentemente! ¡Salimos! ¡Hijos míos! ¡Qué miedo teníamos para ustedes! ¿Dónde han estado todo el tiempo? Damon vino corriendo a mí y me sacó de la habitación. Mi hermano es realmente bueno. Necesitamos hacer las paces. ¡Eres nuestro héroe! ¡Ya ves! Damon corrió para salvarte hasta que por fin saliste de tu habitación. ¡Deberías aprender más de tu hermano! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Dejen de compararnos a cada rato! ¡Estoy harta de escuchar que debería seguir el ejemplo de Damon! ¡Oh, no! Me dio tenso el ambiente. Mejor me voy. ¡Y en realidad estaba estresada! ¡Estoy cansada y quiero descansar! ¡No vas a descansar nada! ¡Se agradecida y cuida a tu hermano! ¡Ahora resulta que soy una ingrata! ¡En realidad yo también me recostaría! ¡Oh! ¡No, hijo! ¡Acuéstate sobre algo suave! ¡Y tú, Britney, no hagas ruido! ¡Deja que Damon tome una siesta! ¡Bueno, ahí van otra vez con su Damon! ¡Y a mí ni me pelan! ¡Realmente me siento culpable frente a Britney! ¡Ay, hijito! ¡No le hagas caso a tu hermana! ¡Tu hermana está pasando por la pubertad! ¡Se va a enojar y se le pasará! ¡Detesto a Damon! ¡Que se vaya a su ciudad! ¡No quiero verlo más! Ah, ¿puedo pasar? ¡No! ¡Bueno, te apoderaste de mi habitación! ¿Qué quieres? ¡Te traje a alguien! ¡El señor oso tenía miedo de estar solo en la habitación! ¡Muchas gracias! ¡No has olvidado que ese es mi juguete favorito! ¡Realmente no quiero pelear contigo! ¡Somos hermanos y debemos permanecer juntos! ¡No eres tan malo como creí! ¡No debería haberte juzgado! ¡Es bueno que hayamos hecho las paces! ¡Ahora me puedo regresar tranquilo a la ciudad! ¿Qué? ¿Me dejarás otra vez y te irás? ¡Pues es que no pertenezco al pueblo! ¡Es más, me iré! ¡Y mis papás solo te harán caso a ti y a la gallina! ¡Pues me iré a la ciudad contigo! ¡Para que mis padres se sientan orgullosos de mí! ¡Yo también sea tan chida! ¡Oh, no! ¡Tú te quedas con mis papás y yo me voy solo! ¡Ya veo! ¡Lo que pasa es que tienes miedo de que nuestros papás no solo te amen a ti, sino que yo me convierto en una chica genial de la ciudad! ¡Eso no es así! ¡Salta a la habitación! ¡Ni siquiera quiero despedirme! ¡Oye, pero! ¡Oh, aquí viene mi chico guapo! ¡No te preocupes! ¡Llego y lo resolvemos! ¡Lo importante es que nadie se entere! ¿Qué es lo que nadie debería saber? ¡Me asustaste! ¡Te llamaré luego! ¿Con quién estabas hablando allí? ¡No es asunto tuyo! ¡No te enseñaron que escuchar a escondidas! ¿Te haces malo? ¡Ya veo! ¡No te molestes en prepararte! ¡Entonces volveré a la ciudad! ¡Esta es mi última oportunidad de coquetear con Damon y no debería presionarlo! ¡Si me caigo, me atrapará! ¡Oh! ¡Ya llegaste! ¡Oh! ¡Debías haberme atrapado! ¡No le debo nada a nadie! ¡Aprende a mantener el equilibrio cuando te pares! ¡Grocero! ¡Necesito decirle rápido a Britney que su hermano tiene un secreto! ¡Hijo! ¡Cómo nos gustaría que no te fueras! ¡Ven a visitarnos más a menudo! ¡No tienes idea de lo que acabo de descubrir! ¡No sabes! ¡Te vas a ir para atrás! ¡Cambiaste nuestra amistad por mi hermano! ¡No quiero verte, Yumi! ¡Piérdete! ¿Qué pasa si te dejo montar el tractor? ¿Qué? ¿En serio? ¡Estoy de acuerdo! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Escuché que Damon tiene algún secreto en la ciudad! ¿Sabes algo al respecto? ¡No! ¡Pero tengo que descubrir la verdad! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hija! ¿Qué es lo que pasó? ¡Papá! ¡Quiero conquistar la ciudad como Damon! ¿Cómo crees? ¡No! ¿Cómo crees? Bueno, tengo un arma secreta para esta situación. ¡No me quieres! ¡Tus berrinches son imposibles de tolerar! ¡De acuerdo! ¡Ya vete a la ciudad! ¡Papá, eres el mejor! ¡Uf! ¡En la ciudad me está esperando! ¡Proto la conquistaré! ¡Oh, siempre sí se le hizo! ¡Hermano, ábreme! ¿Y tú quién eres? ¡Guau! ¡Qué guapo! ¿Qué estás haciendo? ¡Quita tus manos de mi cara! ¡No me lo estoy imaginando! ¡Realmente existes! ¡Estás bien loquita! ¡Espera! ¡Estoy buscando a mi hermano Damon! ¡Ni siquiera sabía que mi vecino tenía una hermana! ¡Ah! ¡Entonces él vive aquí! ¡Súper! ¡Entonces entraré! ¡Ey! ¡En realidad! ¡No te di permiso! ¡Y de hecho me interrumpiste el desayuno! ¿Cómo puedes vivir entre tanta miseria y pobreza? ¡Pensé que mi hermano era un hombre rico de la ciudad! ¡Ja, ja! Nunca había oído nada más divertido. Damon nunca tiene dinero. Él solo sabe cómo gastárselo. ¡Uy! ¡Me siento mal! Necesito urgentemente un vaso de agua. ¡Ah! ¡Así pronto comenzará a desarrollarse una nueva raza! ¡Ok! ¡Necesito matar urgentemente a esta araña! ¡No! ¡Ni se te ocurra acabar con nuestro desayuno de proteína! ¡Lo guardamos para un día lluvioso! ¡Es completamente cringe comer así! ¡Dame eso! ¡Ey! ¡Pero qué hiciste! ¡Esa era la última comida que había en la casa! Arañita, lo siento, pero llegó tu hora. ¡A ver! ¡No es necesario matar a nadie! ¡Oh! ¡Te prepararé un desayuno elaborado con productos del campo! ¡Prepárate! ¡Tarán! ¡El desayuno está listo! ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Qué delicioso! ¡Eres la mejor! ¡Puedes quedarte a vivir aquí! ¡Oh! ¡Genial! Solo queda llegar a un acuerdo con mi hermano. Él no sale de su habitación antes del almuerzo. Debe de estar durmiendo. ¡No pasa nada! ¡Ahorita lo arreglamos! ¡Qué clase de habitación del horror es esta! ¿Cómo? ¿Cómo puedes vivir en esa pesadilla? ¿Y dónde está Damon? ¿Britney? ¿Qué haces aquí? Te traje el desayuno. ¡Trae para acá! ¡Te lo daré! Después de que me expliques por qué diablos mentiste acerca de vivir en condiciones de lujo. Bueno, me avergonzaba admitir que no pude lograr nada. ¡Ay! Está bien. ¡Desayuna! Esta habitación definitivamente no me queda bien. Prefiero vivir en la cocina. ¡Oh, no! Tú no perteneces aquí. Vuelve a casa y ni se te ocurre contarle a nuestros padres lo que viste aquí. ¡Ay, no! ¡Quiero quedarme contigo! ¡Y yo no quiero eso! ¡Corre! ¡Vete! ¡Entonces la comida se va conmigo! ¡Está bien! ¡Britney me dejó con hambre! Bueno, al menos debe haber algo de comida aquí. ¿Qué onda? ¡Ah, no! No me lo imaginé. ¡Britney! ¿Por qué sigues aquí? Deja de gritar. De todos modos no iré a ninguna parte. Quiero salir con Kevin. Es un encanto. No llegarás a ninguna parte con él. Él necesita una chica de ciudad, no una campesina. Bueno, eso lo veremos más tarde. ¿Qué? ¿Tienes comida? Dame un poquito. ¡No! ¡Hey! ¡No le hables a ella! ¡No le hables a ella! ¡Es mala y no comparte! Pero, ¿cómo es que...? ¡Ah! ¿Tú también tienes comida? ¡Dame un pedazo, porfa! ¡Ay! ¡No me mires así! ¿Sabes que no puedo negarme? ¡Anda, por favor! ¡Te engañé! ¡Traidor! ¡Ay, Damon tiene mala suerte! ¡Lo engañé de la misma manera! ¡Qué chido! ¡Chócalas! ¡Él es tan dulce conmigo! ¿Tal vez yo también le gusto? Escucha, ¿vamos a ordeñar las vacas juntos? ¡Ay! ¡Guácala! ¡Qué desagradable! ¡No quiero tocar una vaca! ¡Demonios! ¡Necesitamos otra manera de poder acercarnos! El mejor momento es el que paso a un ladito de mi amada. ¡Oh! ¡Eso es tan lindo! ¡Eres tan romántico! ¡Puchi, que es cober las cursilerías de los adultos! ¡Pasamos tres horas preparando esos granos y por tu culpa tenemos que hacerlo todo de nuevo! ¡Lo siento! ¡No lo hice a propósito! ¡Solo quería saber si Britney regresó y si descubrió el secreto de Damon! ¡Damon tiene su secreto! ¡Ups! ¡Parece que hablé demasiado! ¡Pero somos sus padres! ¿Por qué no sabemos su secreto? ¡Es por eso que no se debe osmear en los secretos de tus hijos! ¡Alice, empaquemos nuestras cosas ahora! ¡Vamos a visitar a nuestros hijos! ¡Espero que Britney no se entere de que fui yo quien los delató! Damon se ha ido, lo que significa que no comer a mi queso de cabra. ¡Qué rico hueles! ¡Qué apesta tanto aquí! ¡Por eso está apestando! ¿Qué haces? ¡Ya tira eso en la basura! ¡No lo tires! ¡Simplemente no sabes nada sobre quesos de granja! ¡Solo pruébalo! ¡Guau! ¡Es increíblemente delicioso! ¡Pero es mejor comerlo con la nariz cerrada! ¡Ya empezó a oler más fuertecito! ¡Y este olor no es del queso, sino de tu boca! ¡Ah! ¡Fuji! ¡Ay, qué vergüenza! ¡No te preocupes! ¡Todo el mundo pesa después de comer queso! ¡Esto es demasiado horrible! ¡Uy! ¡Eres simplemente un delicado de ciudad! ¡Pero estoy dispuesto a soportarlo! ¡Al principio me caía muy bien tu hermana! ¡Pero ahora se está volviendo súper insoportable! ¡Fuji! ¡¿A qué huele eso?! ¡Pues tu hermana me dio una especie de queso y espero que este olor no me persiga para toda la eternidad! ¡A ver, ven aquí! ¡Mmm! ¡Reconozco este maravilloso aroma! ¡Ah, qué mala onda! ¿Cómo pudo esconderme mi hermana a un queso? ¡Ese queso no importa! ¡Deshazte de tu hermana antes de que me empiece a dar otras cosas! ¡No te preocupes! ¡Ella no estará aquí mucho tiempo! ¿Y ahora qué pasa ya? ¿Por qué estás gritando? ¡No! ¿Puedes contestarme de una vez por todas? ¡Nuestros padres vienen a visitarnos! ¡Están preguntando por la dirección! ¡Ay, no! ¡No deberían ver las condiciones en las que vivimos! Bueno, ustedes mismos resuelvan sus problemas y yo me voy a trabajar. ¡Espera! ¿Sigues limpiando la casa de los ricos? Ah, sí. ¡Eso es genial! ¡Le mostraremos esa casa a nuestros padres y le diremos que es nuestra! ¡Oh, eso es brillante! ¡Ah, no! ¡Ni lo pienses! ¡Estoy en contra! Entonces ve y ten miedo de que en lugar de cereal para el desayuno tendrás caca de cabra en tu plato. ¡Ah, no harías eso! Bueno, nunca se sabe. ¡Está bien! ¡Estoy de acuerdo! ¡Pero tira eso a la basura! ¿Realmente trajiste estiércol contigo? ¡Ah, por supuesto que no! ¡Es solo que Kevin es fácil de engañar! ¡Ah, qué lista! Bueno, ¿qué hacen ahí parados? ¡Vamos a la casa de los ricos! Necesitamos recopilar rápidamente todas las pruebas de que no vivimos aquí. Bueno, pero solo no vayan a romper nada. ¡Son nuestros padres! ¡Kevin, sal por la entrada de emergencia! ¡Volveré con la señora de la casa en una hora! ¡Más les vale que ni siquiera haya huellas! ¡Todo será genial! ¡No te preocupes! ¡Tú me conoces! ¡Nunca te he defraudado! ¡Eso ya lo sé! ¡Por eso estoy preocupado! ¡Guau! ¡Tienen una casa tan preciosa! ¡Pero es mucho mejor cerrar las puertas de entrada! Ok, mientras yo los distraigo, tú quita la foto. ¡Papis, estamos muy contentos de que hayan venido! Deben estar muy cansados por el camino. ¿No quieren regresarse? Hijo, tienes el mismo sentido de humor que tu padre. No iremos a ninguna parte hasta que miremos todo lo que hay aquí. ¡Qué cansado estoy! ¡No te tomenos esto! Bueno, papás, ya los recibimos y es hora de que se vayan a casa. Bueno, pero todavía no lo hemos visto todo. ¿Quieren dejar sola mi gallina? ¡Vamos, vaya rápidamente con ella! ¡Ahora limpiemos todo! Su casa está en perfecto orden, señorita Emily. ¿Qué clase de huracán ha pasado por mi casa? ¿Y quiénes son esas personas? ¿Por qué siguen aquí? No necesito un conserje como tú. ¡Estás despedido! Señorita Emily, por favor déjeme arreglarlo. Yo nunca más volveré a contratar adolescentes. ¡Ya lárgate de aquí! ¡Ay, por su culpa ya me quedé sin trabajo! ¿Y ahora qué se supone que vamos a hacer? ¡Tú también tienes la culpa! ¡Debiste distraer a Emily más tiempo! ¡Chicos, ya! ¡Ya párele! ¡No te metas! ¡Está bien, está bien, ya entendí! ¡Siempre arruinas todo! ¡Gastaste todo el dinero que había ahorrado para la renta y ahora nos vemos obligados a vivir en una pocilla! Es verdad que mi hermano es capaz de mucho, pero no creo que él pueda hacer eso. ¿En serio? ¡Entonces escucha! Ya me voy a ir a trabajar. Tú solo no olvides pagar la casa. ¡Sí! ¡No te apures! Todo estará en orden. ¿Estás seguro que puedo confiar en ti? ¡Es todo lo que tenemos! ¡Soy más confiable que un banco suizo! ¡Está bien! ¡Nadie se dará cuenta si gasto 20 dólares en unos jeans nuevos! ¡Soy el hombre más feliz del mundo! ¡La ropa es la onda! ¡Qué bien! ¡No me digas, por favor, que gastaste el dinero para la casa en toda esta basura! ¡No lo diré! ¡Demon! ¡Lo siento! Primero me compré unos vaqueros, luego una chaqueta. Y luego todo se volvió confuso y no recuerdo nada. ¡Ay! ¡Pero eres un baboso! ¿Pero de verdad cómo te pudiste gastar el dinero? Oye, de hecho no fue todo. Aún tenemos 50 dólares. ¿Es suficiente? Estoy sorprendida. No pensé que fueras capaz de esto. ¡Ay, no exageres! ¡Ya vivimos en una casa genial! Déjame recordarte que me quedé sin trabajo y ahora ni siquiera tenemos para pagarla. Entonces la caja debajo del refri es mía. Mmm, qué gran idea. Siempre he soñado con ser una persona sin casa. A ver, tranquilos. Nadie tiene que vivir en la calle. ¡Vámonos todos al pueblo! ¡Ahí tenemos casa y trabajo! Quizás sea mejor vivir en una caja debajo del refri. ¡Ay, no exageres! A Kevin le encantaría estar allí. ¡No manches! Su cabeza no se mueve para nada. Yo también quiero hacer eso. ¿Soy el único que odia estar tan cerca de ella? ¿Por qué acepté hacer esta cosa? Sería mejor ser un vagabundo en la ciudad. ¡Deja de quejarte y agarra bien el pollo! ¡Por tus movimientos no come bien! O tal vez es porque elegiste el grano equivocado, ¿eh? ¿Y si dejamos ir al pollo y decimos que ya comió? ¡Ajá! Hermano, veo que la vida no te enseña nada. ¿Decidiste mentir de nuevo? ¡Ups! ¡No lo hagas y enfrenta tu castigo! Pues, ¿qué onda? ¿Qué te parece nuestro pueblo? ¿Ya te acostumbraste? Ni siquiera tengo idea qué hay aquí. ¿Dónde? ¿Será que puedes darme un tour? Es mejor salir con Britney que con una gallina. ¡Por supuesto! ¡Vamos! Y mientras, Damon podrá encargarse de la gallina. ¿Qué? ¿Están locos? ¿Se deshacen de mí? Nada personal. Cada quien ve por sí mismo. ¿Se fueron? Así que no hay que hacer nada. Damon, estás de vuelta. ¿Y tú a qué viniste? Britney dijo que te ayudara a alimentar a la gallina. ¡Todo menos eso! ¡Ay! ¡No! ¡Todo menos eso! ¡Mi mochila! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Por qué tan lento! Solo mira a ese pollo mojado. ¡Perdedora! Aguas, no te vayas a ahogar. ¡Rayos! ¿Dónde está mi mochila? ¡No la encuentro en ninguna parte! ¿Por qué están así conmigo? ¿Qué les hice para merecer esto? Simplemente no nos caes bien. Si tan solo tuviera un hermano, nadie sería capaz de burlarse de mí e intimidarme. Hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan mojada? Vas a enfermarte. ¿Cuántas veces les he pedido que me den un hermano menor? ¿Qué? ¿Qué de qué? Si yo tuviera un hermano, definitivamente no habría vuelto a casa así como me ven. ¡Justin! ¡Pasa! ¡Hola, hermanita! ¿Hermana? Mamá, papá, explíquenme quién es. Este es tu hermano Justin. Lo adoptamos de la casa hogar. ¿Estás contenta? ¿Y todavía lo preguntan? ¡Estoy increíblemente feliz! ¿Escuché que te molestaban en la escuela? De ahora en adelante no permitiré que eso suceda, ¿ok? ¡Genial! No puedo esperar para ir a la escuela y restregárselo en las narices a esas tontas. Por fin nuestra hija será una niña feliz. Oh, veo que nuestra rata misclera ya se secó. Pero eso lo arreglaremos ahorita mismo. ¡No me hagan rata, por favor! ¿No escucharon lo que dijo mi hermana? ¡Aléjense de ella o se las verán conmigo! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No vuelvan a meterse con ella. Una palabra más y las aventaré al lago. ¡Vámonos ya! Me alegro de que lo hayan entendido. ¿Entonces es su hermana? ¿Qué importa? ¡Genial! Con la llegada de mi hermano, mi vida se volverá mucho más fácil. ¡Vaya! Pero qué grandiosa joya. ¡Ey! ¡Qué onda, guapa! ¡Él me llamó guapa! ¡Ah, sí! ¡Y esto es para ti! Me pregunto si te gustaría tener una cita conmigo. Oh, pero ni siquiera nos conocemos ni nada. ¿Qué tanto platican aquí? La clase ya ha comenzado. ¿Y qué estás haciendo con mis flores? Bueno, él me las regaló. No puede ser que apenas si llegas a la escuela y ya te estás robando mis flores así nomás. ¡Siéntense inmediatamente! ¿Entonces eres nuevo? Soy Britney. Y yo soy Teo. Entonces, ¿qué te parece tener una cita? Sí, está bien. ¡Espera! ¿Y dónde está mi brazalete familiar? A ver, ¿se van a callar de una vez por todas? Tal vez si lo olvidaste en casa y no te preocupes, pronto lo vas a encontrar. ¡No tengo miedo! No tengas miedo, aquí estoy contigo. Ella es realmente hermosa. Britney, ¿por qué no me invitaste a venir al cine con ustedes? Hermano, pues es que tengo una cita. ¿Y cómo es que me encontraste? Mamá me dijo dónde estabas. ¿Y tu novio quién es? ¿Tú? ¿Por qué? ¿Se conocen? Por supuesto que nos conocemos. ¡Ese sinvergüenza me robó el reloj que me había dejado mi padre! ¡Aléjate de mí ahora! ¡Yo no he robado nada! ¿Cómo dices eso, Justin? ¿Cómo estás tan seguro que fue Teo? Porque los dos vivíamos en la misma habitación en el orfanato. Y solo él podía haber hecho eso. ¡No tienes ninguna evidencia! ¡Ahora me voy de aquí! ¡Gracias, Justin! ¡Viniste a arruinar mi cita! ¡Teo, espérame! Probaré que Teo fue quien me robó el reloj. Mi hermano ofendió a Teo. Y el que es tan guapo... Creo que estoy enamorada. ¡En serio tienes que escucharme, Britney! ¿Y qué es esto? ¿Qué estás haciendo, Justin? ¿Estás loco o qué te pasa? No te dejaré estar con ese tonto. ¡Es un ladrón! ¡Pues yo no te estoy preguntando! Niños, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué están discutiendo? Porque mi hermanito mete la nariz en donde no lo llaman. O tal vez solo no quiero que salgas con cualquiera. Justin, ¿qué pasa? ¿Estás celoso de que tu hermana tenga novio? ¡No tengo celos de nadie! No te preocupes. Ya se acostumbrará. Solo dale tiempo. ¿Dónde está tu brazalete? No lo sé. Creo que lo puse en algún lado y lo olvidé. ¿Ya viste? ¡Ese es el chico nuevo! ¿Y qué tal si mejor vamos para allá? ¿No quieres que nos conozcamos? ¡Hola, guapo! ¿No quieres que nos conozcamos? Sí, pero a mí ahora ya me gusta una chica en este lugar. ¿La perdedora Britney? De todas las historias de terror, elegiste la más aterradora. ¿Y qué opinas? Chicas, déjenme en paz. Realmente no me importa nada de esto. ¡Qué idiota! ¿Cómo puede cambiarnos a nosotras por esa tonta? Ese bolso de ahí, yo lo necesito. ¿Y ese qué está planeando? Probablemente esto sea demasiado caro. Ahora definitivamente Britney me creerá que Teo es un ladrón. ¡Britney, te he estado buscando por todas partes! ¿Viniste a disculparte por tu comportamiento desmedido, Justin? De hecho, tengo pruebas de que Teo es un ladrón. ¡Rayos, ya no tengo batería! ¡Ya es suficiente! ¡Me tienes harta! ¡Britney, ¿qué estás haciendo? Toda mi vida soñé con tener un hermano, pero nunca pensé que él fuera a interferir con mi felicidad. ¡Britney, yo solo quiero lo mejor para ti! ¡Déjame en paz! ¡Justin ya me tiene harta con sus cuentos! ¿Cuánto más puede inventar? ¡Maldita sea! ¡Chabalí, checaré tarde! ¿Teo? ¿Y a dónde va con tanta prisa? ¡Bueno, cuánto tiempo tengo que esperar para que me traigan el menú! Disculpe, ¿tiene algún problema? No hay ningún problema. Aquí está su menú. ¡No manches! ¿Teo está trabajando como mesero? ¡Teo, ¿otra vez llegas tarde al trabajo? Pero usted sabe mi situación. Tengo ciertas complicaciones. Pues me valen tus complicaciones. ¡Estás despedido! ¡Todo menos esto, por favor! ¡Realmente necesito este trabajo, se lo prometo! Deja el delantal allá adentro y lárgate de aquí. ¡Pobre Teo! ¡Pobre Teo! Y tanto que se estaba esforzando por trabajar, me da mucha pena por él. Yo no quería hacer esto, pero la gerente me ha obligado. Solo espero que me den una buena lana por esto. ¡Teo! ¡Teo! Justin, ¿qué onda? ¿Acaso me estás siguiendo? ¡Te dije que no voy a permitir que salgas con este ladrón! ¡Mira! Incluso quería robarse la tetera. ¡Yo no he robado nada y tampoco la tetera! ¡Ya me hartaste! ¡Gracias, hermano, por estropear mi estado de ánimo justo un día antes de mi cumpleaños! ¡Vámonos, Teo! Britney definitivamente traerá a ese tonto a su fiesta de cumpleaños. Tengo que pensar en algo. ¡Feliz cumpleaños, hermanita! ¡Ay, Justin, me asustaste! Estoy tan contento de tener a una hermanita como tú. Justin, ¿qué bicho te picó? ¡Feliz cumpleaños, hija! Tenemos un regalo muy padre para ti. Vamos a hacerte una fiesta para ti y para todos tus amigos. Claro que una fiesta está genial, pero no tengo amigos. Incluso a Justin no le cae bien mi novio. Britney, no me importa que Teo vaya a estar en la fiesta. Es tu cumpleaños. ¿En serio? ¡Qué padre! ¡Eres el mejor hermano del mundo, Justin! El día de hoy es el cumpleaños de Britney. Yo no tengo dinero para comprarle ningún regalo. ¡Hala, no manches! Pero qué precios. Buenos días. ¿Ya eligió algo? ¿Yo? No. Todo lo que usted tiene aquí es de la colección pasada. Con ese trasero tan grande, ¿quién sabe qué le queda? ¿Dónde está el vestido? ¡Espera! Teo, ¿a dónde vas con tanta prisa? Te iba a desearte un feliz cumpleaños. ¿A dónde más? ¡Maldición! ¡Se escapó! ¡Ahora tendré que pagar por ese vestido! ¡Teo! ¡Detente! ¿Qué pasó? ¿Y esto qué es? Este es mi regalo de cumpleaños para ti. ¿Qué original empaque se te ocurrió para el vestido? Simplemente yo no quería ser como los demás. ¡Es increíble! Hoy mismo me lo pondré para la fiesta. Por cierto, tú también estás invitado. ¿Y tu hermano qué onda? ¿Él no va a estar ahí? Sí estará, pero parece que ya no está en contra de que nosotros seamos novios y salgamos. Pero qué extraño. ¡Justin! ¿Qué están haciendo esas dos en mi fiesta? Tu hermano nos prometió que la fiesta se pondría buena. Y que a todos nos esperaba un buen show. ¿Pero qué clase de show? Pues este. Nuestro nuevo compañero Teo no es quien pretende ser. ¡Justin, ya basta! Sky, dame permiso. Él es un ladrón y se roba todo lo que ve. ¡No manches! Y yo que estaba buscando mi bolso por todas partes. Teo, ¿puedes decirme qué está pasando, por favor? Parece que tu hermano sabe mucho más sobre mí. Así que deja que te lo explique. ¡Tú arruinaste mi fiesta! ¡Preferiría no tener ningún hermano en absoluto! ¡Qué buena fiesta resultó tenerla perdedora! ¡Su fiesta resultó ser tan chafa como ella misma! ¡Cállense, tontas! Britney, ¿qué pasó? ¿Y por qué no estás en la fiesta? ¡Porque Justin lo arruinó todo! Parece que adoptar a tu hermano fue un error. ¡Ay, genial! ¿Qué fue un error, dijiste? Ojalá alguien me pudiera escuchar en esta casa. ¡Justin, ya basta! ¡Como digan! Ya lo entendí todo. Ya, hija, cálmate. ¡Idiota! Ahora va a entender que no debe tomar las cosas de otras personas sin su permiso. Y eso que al principio nos gustaba ese tonto de Teo. ¡Fuchi! ¿Qué están haciendo? ¡Ese es el casillero de Teo! ¡Oh, mira quién vino! ¡Nuestra perdedora principal! Tampoco nos hemos olvidado de tu casillero. ¡Qué mala onda! ¿Pero por qué hacen todo esto? Ahora también te daremos tu merecido a ti. ¡No, no me toquen! No solo es una perdedora, sino que también es una cobarde. ¡No! ¿Britney? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estás llorando? Te oí todavía preguntas. En la escuela me bulean. Mi hermano arruinó mi cumpleaños. Y aparte, tú también. ¡Bien! Yo no soy un ladrón, Britney. Lo has entendido todo mal. ¿Entonces por qué tomaste la bolsa de Honey de su casillero y esa tetera del café? Tomé la tetera porque estaba enojado con la gerente del café. Y la bolsa. Quería vengarme de las chicas por haberme molestado. ¿En serio? Pero entonces, ¿por qué no me explicaste nada al momento, sino que simplemente te fuiste? Porque estoy cansado de justificarme ante tu hermano. Y tú... Yo desearía que confiaras un poco más en mí. Quiero confiar en ti, pero la verdad es que no sé absolutamente nada de ti. Eso no es un problema. ¿Te gustaría venir a visitarme? ¿A visitarte? ¡Sí, sí quiero! Bueno, entonces vamos. Yo rento esta habitación en estos dormitorios, pero mi sueño es poder vivir en una bonita casa. Bueno, no está tan mal aquí. Siéntate aquí y ahora te traeré un poco de té. ¿Teo tiene una hermana? ¿Por qué nunca antes me ha hablado de ella? ¿Y esto qué es? ¿Mi brazalete? Y este es probablemente el reloj de Justin. Tiene escrito la letra J. ¿Britney? ¿Qué hacen estas cosas en tu casa, Teo? No puedo explicarlo todo, Britney. Por favor, escúchame. Me pediste que confiera en ti, pero mira lo que hiciste. ¡Me engañaste! Britney, no fue mi intención hacerte esto. Simplemente no lo sabes todo. ¿Chin? ¿Qué hemos hecho? Mamá, papá, no han visto a Justin. Necesito hablar con él. Justin se llevó todas sus cosas. Y me escribió que nunca más va a volver. ¿Cómo que no va a volver? ¡Todo esto es por mi culpa! Britney, de todos modos, no se llevaban bien entre ustedes. ¿Y qué onda con ese reloj que traes? Este es el reloj de Justin que su padre le obsequió. Y tengo que devolvérselo lo antes posible. Ahora no tenemos hijo. Y nuestra hija es infeliz. ¿Qué clase de padres somos? Unos muy malos. ¡Qué tonta soy! ¿Y por qué no le creí a Justin? Seguramente pensaba que Theo me amaba de verdad. Definitivamente eres una tonta. Nadie va a amar a una perdedora como tú. Nos dijo un pajarito por ahí que tu hermanito también te dejó. Chicas, ¿por qué me molestan todo el tiempo? No estoy de humor para sus cosas, en serio. ¿Escuchaste eso, Skye? Bueno, ahorita vas a ver lo que te espera, tonta. ¡Deténganse! ¡Tengo miedo! Que nos detengamos, dijiste. Bueno, vale. Pero, ¿por qué son tan crueles conmigo? Tienes un maquillaje muy padre. Y por cierto, ahora sí, ya valiste. Ya no tienes absolutamente a nadie que te proteja. ¡Eso ya lo veremos! Hola, disculpe. ¿Sabes dónde está Justin? Él solía vivir aquí. ¿Sabes cuántos Justin sabía aquí? Ah, disculpe. ¿Sabes dónde está Justin? ¡Aléjate! ¡Oye! ¿Por qué estás tan enojada? Justin. ¿Qué estás haciendo aquí, Britney? Ya vete de aquí. Justin, espera. Quería disculparme contigo. Ah, ¿en serio? ¿Y ahora qué pasó? Tu reloj lo encontré en la habitación de Theo y también mi brazalete. Me da vergüenza no haberte creído antes. Siempre supe que él había sido quien se lo robó. ¿Entonces me perdonas? Amigos, si ustedes creen que debería perdonar a mi hermana, denle me gusta a este video. Vámonos a casa. Mis padres y yo te extrañamos mucho. ¿Todo eso es para mí? ¡Gracias, hermano! ¿Y cuándo me sacarás de aquí? No llores, pequeña. Pronto podré venir por ti, te lo prometo. Esas son Theo y su hermana. La vi en la foto de su cuarto. ¿Y qué? ¡Salgamos de aquí! Espera. Escuchemos lo que dicen. Tú me prometiste que viviríamos juntos. Dios, no me gusta estar aquí. Ya lo sé, pero todavía no tengo suficiente dinero para eso. Pero realmente me estoy esforzando. Hermano, solo tú me quieres. Te esperaré. Entonces, ¿para eso Theo quería juntar dinero? También quiere sacar a su hermana del orfanato. Britney, espérame en casa. Voy a investigarlo todo, ¿de acuerdo? Bueno, vale. Espera, tú y yo tenemos que hablar. Sí, yo te robé el reloj, pero realmente necesitaba el dinero. Discúlpame. Para esa chica del orfanato, es tu hermana, ¿no es así? Sí. ¿Y por qué nunca la había visto antes si nosotros aquí vivíamos juntos? Porque nuestros padres nos separaron hace tiempo ya. Y ya no voy a vivir contigo, ¿oíste? Y yo tampoco contigo, sinvergüenza. Y Summer se irá a vivir conmigo ahora. Y Theo se irá conmigo. Mamá, papá, no peleen, porfa. Y no nos separes. Vamos, por favor. Y luego nuestros padres comenzaron a hacer de nuevo sus vidas. Y nos dejaron en orfanatos, solo que separados. Santo cielo. Y desde ese momento, estuve buscando a mi hermana y tratando de conseguir dinero para darle una vida más digna. Seguramente si hubiera estado en tu situación, también habría robado. Mamá, papá, me reconcilié con Justin y ahora él regresará a casa. ¡Hurra! Volveremos a tener una familia feliz. Y aquí está Justin. ¿Y quién es ese que está contigo? ¿Teo? Justin, ¿qué está pasando? Teo me contó su historia y ahora yo entiendo por qué se robó todas esas cosas. Britney, yo lo único que quería era ayudar a mi hermana. Yo no soy un ladrón. Ya sabía que no eres un ladrón, pero tenías que haberme contado todo luego, luego. ¿Un ladrón? Britney, ¿de qué estás hablando? Enseguida les explico todo. Britney, te prometo por lo que más quieras que nunca más volveré a robar. Vamos, Teo. Tienes que contarme todo. Y entonces por eso... ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Yo... Eso lo es el hábito. El hábito, ¿dices? Bueno, más te vale. ¿Y por qué no me contaste antes sobre tu hermana? Habríamos decidido qué hacer juntos. Porque estaba avergonzado de lo que estaba haciendo Britney. Justin, ¿qué estás haciendo aquí? Yo solo estaba caminando por aquí y los vi pasando. No confías en mí, ¿verdad? Sí, no confío en ti. Los ladrones no se arreglan solos y además tuve sospechas en la sala de mi casa. ¡Teo no es un ladrón y es suficiente, Justin! Ah, mira nada más quienes están aquí. El hermano y el novio de la perdedora han regresado. Y eso significa que todos son igual de perdedores. ¿A quién llamaron perdedor, tontas? Si las vuelvo a ver de nuevo, ya valieron. Huyamos de aquí. Si no, Justin no nos dejará en paz. Britney, oye, ¿a dónde te fuiste? Bueno, finalmente ya nos quedamos a solas. ¿Mamá? ¿Papá? ¡Demonios! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Hermano! ¡Somer! ¿Y cómo es que llegaste hasta aquí? Fuimos a adoptar a tu hermanita y ahora ella vivirá en nuestra familia. ¡Genial! ¡Tendré una hermana! ¡Sí o sí! ¡Esto lo tenemos que celebrar! ¡Sammer, tráenos unos cocteles! ¡Hurra, cocteles! ¡Sí, me gustan! ¡Allá voy! ¡Oh, un monedero! ¿Qué es lo que hay en tu bolsa, hermana? ¡Esta billetera! ¡Me la robé! ¡No puedes estar haciendo eso! ¡Alcanza a esa chica y devuélvesela! ¡Vamos! ¡Tú realmente cambiaste! ¡Hola, amigos! ¡El día de rodaje ya terminó! ¡Y ahora les mostraré lo que hacen nuestros actores después de grabar! ¡Bueno, ya es suficiente! ¡Fue un día duro, pero muy divertido! ¡Porque hacemos videos nuevos para nuestros seguidores favoritos! ¡Porque aún no están en el agua! ¡Ya voy a nadar ahora! ¡Vamos, vengan aquí! ¡Ay, no queremos! ¡Venga, vamos! ¡Métanse ya! ¡Vamos! ¡Vengan a nadar! ¡Vengan, vamos! ¡Necesitamos contenido interesante para nuestros seguidores! ¡Ay, vale! Amigos, si les gustó nuestra nueva sección, denle me gusta a este video y escriban en los comentarios su opinión porque es muy importante para nosotros. ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Woo pass! ¡Bol! A veces seguidas algunas personas simplemente no saben jugar No dejaré que nadie se burle de mí Haremos algunos interesantes juegos del gato Y veremos quién gana ¿Dejiste algo sobre jugar al gato? ¡Estamos dentro! ¡Entonces vamos! El primero en alinear una fila de vasos de plástico volteándolos gana ¡Pues vamos! ¡Venga! ¡Ya casi! ¡Venga! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Casi! ¡Sí! 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 ¡Rayos! ¡Sí! ¡Soy una novata, chicos! ¿Pero qué pasa? ¡Soy nueva en este juego! ¡No me sale! ¡Ah! ¿Por qué no me funciona? ¡Vamos! ¡Por segunda vez! ¿Dónde está el vaso? ¡Ay, cielos! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ya casi! ¡No me voy a participar! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Leíste! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Pues qué onda chicos, muchas gracias por mirarnos Muchas gracias a todos por mirarnos Y hasta la próxima Sí, de nosotros Nosotros La bolsa de las risas, miren A mí me da igual Te gastaste todo el dinero que teníamos para la casa Y ahora no tenemos Otra vez Solo no me di No recuerdo Otra vez A pasear y buscar huevos en un pantano ¡Pantano! ¡Ay, otra vez! Toma, habla con tu amigo ¡Hola! Alice, rápido, no se te... Ellos se fueron rápido, así que no hay que hacer nada ¿Por qué tan guapo hoy, eh? Míralo, es un papucho ¿Tú qué? ¿Tú qué? Acción Buenos días, Sam ¿Ya eligió algo? Ya te dije que no vas a salir con ese tonto Acción Yo no voy a permitir que salgas con ese tonto ¡Es un ladrón! Pues yo No